Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa bien las navidades, se cortan de las mejores Piensa bien las navidades, se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Te vestiste de amarillo, pa' que no te conociera Amarillo es el que luce, verde nace donde quiera Amarillo es el que luce, verde nace donde quiera Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa bien las navidades, se cortan de las mejores Vuela, 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 llévame a cortar las flores Vuela, 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 llévame a cortar las flores No te remontes tan alto, bella flor tan presumida No te remontes tan alto, bella flor tan presumida En el aire está mejor, es más suave la caída En el aire está mejor, es más suave la caída Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores Piensa bien las navidades, se cortan de las mejores Piensa bien las navidades, se cortan de las mejores Vuela, 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 llévame a cortar las flores